Como paloma que va agarrante Sin rumbo fijo ni dirección Navego y cruzo y le río sin mares Sin par de abrigo ni protección De sur a norte cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, diche y consuelo Y malo es todo pobre de mi Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante bagul sin tino Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan dirichado Que lloro a solas Mi parecer Tuví a mis hijos y me dejaron Tuví a mis padres y los perdí Tuve mujer y ni si me engañaron No hay quien se duela pobre de mi Elevo al cielo mis oraciones Para que calme Y a mi sufrir Ay Dios eterno no me abandone Dame la calma Y a mi sufrir Ay Dios eterno no me abandone Ay Dios eterno no me abandone Ay Dios eterno no me abandone Ay Dios eterno no me abandone